Continuamos, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris ante el paso del Frente Frío Número 7 en esta temporada. Se espera que deje precipitaciones principalmente en la zona norte del estado, por lo que alertó a monitorear las cuencas de esa región. Además, durante el fin de semana se incrementará el potencial de lluvias en gran parte de la entidad, pero se espera que no haya mayores afectaciones a la zona sur, donde los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos están desbordados. Mañana viernes, esas condiciones para lluvias ya fuertes, con valores acumulados entre los 70, 150 milímetros, podrían darse ya en cuencas del norte, quizás Panuco, Tuxpan, hasta Cazones, pero bueno, lo mantenemos hasta Mizantla. El día sábado se mantiene ese potencial en las cuencas del norte y se extienden o se generalizan las lluvias a todo el estado y se hallan también algunas importantes en lo que es la costa central y quizás también aquí en la región montaño central. Y disminuye el potencial, pero está prácticamente generalizado el día domingo y el día lunes.